Por unos instantes el diálogo se tornó tenso, ante la exposición poca esperanzadora del gerente general de la comuna provincial de Trujillo, Evilberto Navarro, quien asegura que el aumento salarial solicitado por los trabajadores sindicalistas es imposible, dado a que no está contemplado en el presupuesto de este año, y tampoco para el próximo. Según la vigencia de las normas actuales no es posible hacer incremento, es más, hemos pedido la opinión formal al Ministerio de Economía y Finanzas y nos ha respondido de esa manera, que no es posible. ¿Con esas normas? No, no, con todas las normas vigentes a la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que no es posible. Se está a la espera de que el Congreso legible sobre negociaciones colectivas. Miguel Cabero Mestanza es abogado de los agremiados del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana y durante la reunión encaró al gerente Edil y propuso una solución, la cual fue su sustentada en un documento que se le hizo llegar hace unos meses. El señor gerente municipal podrá tener su opinión al respecto, pero las cosas son claras. Nosotros presentamos un informe el 10, el 11 de marzo de este año, el cual hasta el momento, si lo habrá visto o no lo habrá visto, si lo habrá leído siquiera, pero él tajantemente dice que es una mentira y obviamente no. El letrado asegura que existen fondos en la municipalidad que podrían ser destinados a beneficio de los sindicalistas, como son los ingresos por recaudación directa, siempre y cuando exista la voluntad de la autoridad. Los recursos directamente recaudados son dineros que no se sabe si hoy tendré 100 o después tendré 1.000, pero que fácilmente puede servir de acuerdo también a la disponibilidad, puede engrosar los sueldos de los trabajadores. La mesa de diálogo tuvo que estar suspendida debido a que los regidores provinciales de Trujillo habían sido convocados a una sesión de consejo a esa hora. La cita también sirvió para exigir el cumplimiento del Pacto Colectivo 2018, cuyos acuerdos han sido negados por la actual gestión municipal, dirigida por Daniel Marcelo.